Hola y bienvenidos como cada semana a Curioso Arte. Por lo general no se menciona mucho el arte de los pintores rusos en los portales relacionados al tema de las artes, pero en esta ocasión hablaremos de uno de los grandes pintores de esta tierra, el gran pintor y sobre todo retratista Valentín Alessandro Vipserov. Con un estilo realista que lentamente fue madurando a una pincelada impresionista, pero siempre manteniendo sus bases conservadoras, logrando una mezcla perfecta para realizar retratos realistas al aire libre, con una iluminación vibrante y llena de movimientos características del impresionismo. Sin más que decir, les presento algo de la vida y obra de este autor, por medio de 10 curiosidades de Valentín Alessandro Vipserov. Comencemos. Número 1. Una cuna de artistas. Nuestro querido artista ruso tuvo la suerte de nacer en una familia de buenos recursos, y además relacionada con el mundo de las artes. Por una parte, su padre fue un reconocido compositor y crítico, quien en un comienzo iba a estudiar pintura, pero finalmente se decantó por la música y se entregó completamente a ella. Su madre, por otro lado, también era una dedicada pianista y compositora. Sin duda, esto sería parte importante del camino que seguiría nuestro pintor en el futuro. Pero el padre de Valentín murió cuando su hijo tenía tan solo 6 años de edad, dejando en él su talento y el amor por los animales, que se mostraba mucho en sus primeras pinturas. Número 2. Sus bases realistas. En 1880, Valentín entró a la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, en la clase de Chistakov, un artista que se manifestaba en contra del academicismo, y que jugó un papel importante en la difusión del realismo de la época, con gran atención al detalle y una paleta de colores muy crudos. Estas enseñanzas marcarían la pintura de Zerob. Aquí, Valentín formó sus bases con el sistema de Chistakov, de la construcción estricta de la imagen, y en base a esto desarrolló sus propios puntos de vista, los cuales finalmente lo llevaron a abandonar la Academia para trabajar de forma independiente. Número 3. El retratista de perritos. Bueno, como ya dijimos antes, nuestro pintor desde la infancia era un amante de los animales, lo que lo llevó por algún tiempo a estudiar el hábito natural de los lobos, zorros y cuervos. Pero Zerob no solo era un amante de los animales, también eran modelos recurrentes en sus cuadros y retratos. Es más, mientras realizaba uno de sus retratos al príncipe, Felipe Zerob retrató junto a él a su perrito payaso. A quien según sus dichos, y a modo de broma, definió como uno de los mejores modelos que tuvo jamás. Bueno, y como una anécdota aparte, decir que en este retrato el príncipe pidió que retocara las orejas de su perro, para que estuvieran menos caídas. Pero las anécdotas con perritos no terminan aquí, pues al momento de nacer uno de sus hijos, Zerob, por una motivación más que nada económica, comenzó activamente a recibir muchos encargos de retrato. Entre ellos, el retrato de Olga Tamara, una modelo cuya estructura no le pareció para nada interesante. Por lo que al momento de pintar, toda su atención se volcó al perrito de la joven. Según uno de sus biógrafos, el resultado de este cuadro fue más bien un retrato del perrito salchicha, con Olga como un agregado al fondo. Número 4 Pintura, amor y familia Uno de los aspectos más hermosos de este pintor es que parte importante de su obra no nace de los encargos, sino por representar su vida familiar, donde realmente se puede ver la lírica y la técnica desatada del artista. En estas hermosas representaciones, ocupa un lugar privilegiado Olga Fedorvna Turnikova, su esposa, quien increíblemente creció con él desde la infancia, al ser la hija adoptada de la hermana de la madre de Valentín. Ella se convirtió además en una de sus modelos más queridas y con la cual podía sacar a relucir su mejor pintura. Es así como podemos ver su vida a través de los lienzos y el tiempo. En 1895 tenemos Dogman Oval. En la imagen se representa a Olga sentada en las paredes de su escuela. También en estas fechas tenemos la obra Verano, una que personalmente me parece uno de los retratos más hermosos que he visto, con un cuidado del detalle característico de sus enseñanzas, pero un manejo de la luz muy impresionista, que casi permite ver el juguetear de los rayos del sol por entremedio de la espesura de los árboles y pastos. Donde podemos apreciar a su esposa en primer plano con su hijo jugueteando al fondo, definido solamente por un par de pinceladas. A sus 22 años logró pintar una de las obras que sentaría las bases de su éxito, La niña con melocotones, que venía a romper con el evidente predominio de los colores oscuros y lúgubres del realismo. En este contexto, la pintura de Cerov impactaba por ser brillante y llena de luz solar, conteniendo una suave transición de tonos y la calidez de los colores pastel. Número 6. Pintar la felicidad. Otro de los grandes trabajos de Cerov que lo encaminaron hacia la luminosidad fue Niña iluminada por el sol. Para este cuadro, la modelo era su prima María Simónovic. Respecto a este retrato, el artista decía Siempre soñé con pintar un retrato alegre, donde juegue el sol y la sombra. En el presente, se pinta sobre lo más difícil y la desgracia. Yo quiero una pintura más alegre. El trabajo para este lienzo fue de tres meses durante 90 sesiones, en las que María posaba unas horas al día para el artista. En las cuales Cerov le pedía que pensara constantemente en cosas agradables, a fin de mantener su expresión relajada y feliz. Número 7. Evolución pictórica convergente. Valentín Cerov es a menudo llamado el primer impresionista ruso, incluso comparando sus trabajos con la obra de Renoir. Pero en este sentido, es interesante destacar el hecho de que pese a que su pintura tiene trazos muy similares al impresionismo, Cerov pintó de esta forma mucho antes de que él pudiese ver representaciones de esta tendencia, que tardó más de 15 años en llegar de Europa a Rusia, en toda plenitud. Se podría decir que es un caso de evolución convergente de la pintura. Número 8. Domingo sangriento. Pese a que el pintor no solía mezclarse demasiado con la política, sus creencias salieron a relucir durante la revolución de 1905, en donde realizó un gran número de figuras, a modo de sátira, de los castigadores. Pero un acto que llamó la atención en relación a su postura, fue su renuncia como miembro de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, como un gesto de protesta a la ejecución de trabajadores en la huelga del episodio conocido como Domingo sangriento, donde murieron 200.000 personas que se reunieron para protestar pacíficamente en las puertas del Palacio del Sar Nicolás II, el mismo que Cerov había relatado anteriormente durante su coronación. Número 9. Sesiones interminables. Cerov, debido a su talento y fama, en muchas ocasiones recibía encargos de los puestos más altos de la realeza, pero en relación a estos trabajos, él decía que no le gustaban los retratos encargados por el Estado, pues se le hacían aburridos. En gran medida, esto se debía a que el artista hacía innumerables sesiones, donde intentaba desvelar la personalidad del retratado sobre la tela. Incluso los retratados manifestaron en algunas declaraciones lo tedioso que se hacía el trabajo en ocasiones, manifestando que posar era agotador y que después de incluso 100 sesiones, la frescura de sus rostros se esfumaba para quedar solo plasmadas en el retrato. Número 10. Su muerte. A diferencia de las muertes a las que la historia del arte nos tiene acostumbrados, Valentín Cerov murió de un ataque al corazón a los 46 años de edad. Valentín Cerov, por su talento y manejo de la técnica, posee un puesto indiscutible entre los grandes maestros de su época, destacándose por sobre todo sus retratos de gran calidad y su espontánea percepción de la naturaleza incorporada a estos, desarrollando una armonía de luces que creaba una atmósfera vibrante y llena de movimientos en sus obras, algo que contrastaba con el estilo predominante de su época. Espero que el video haya sido de su agrado, pues es uno de los pintores cuya información fue algo más esquiva, sobre todo por la barrera del idioma, pero fue todo un agrado para mí desarrollar este contenido y conocer más a fondo la vida de un pintor cuyos cuadros admiraba desde hace mucho tiempo. Ahora dime, ¿conocías tú la obra de este autor? ¿Sabes algún dato interesante que se me haya escapado en este video? Si es así, déjamelo en los comentarios. Antes de despedirme, te doy las gracias de antemano por ver el contenido hasta el final y te deseo que tengas un buen día. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte. Para más contenido como este, suscríbete al canal. Y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Gracias. 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 Gracias.